y pensada para la adorada señora Silvia Pilar ¿Qué sería de mí si no tuviera aquí a esta gente que hago en la vida? Ustedes son para mí mi razón de vivir, son mi fuerza, mi orgullo y mi guía Hoy quiero agradecer el poder divertir, disfrutar y también reír Qué feliz me hacer en su cara tener una hermosa luna, gran sonrisa Nadie quiere estar solo en esta vida Son ustedes, mi familia en realidad, se los digo, los quiero de verdad La compañía en donde creamos mi grupo cada día, que te visitar Son ustedes, mi familia en realidad, se los digo, los quiero de verdad El tener una familia, esto es todo lo que tenemos sin valor Son ustedes, mi familia en realidad, se los quiero de verdad